Buenas noches, don Javier. Bueno, parece que tenemos una muy buena noticia. Parece que cada vez son más los países que se animan a levantar esa restricción de viaje a Canarias porque confían en los escasos contagios que hay y en la posible seguridad de su turismo. Sí, sorprendentemente Inglaterra, Alemania, Holanda y también Bélgica, parece. Y los países nórdicos han decidido que Canarias es segura, pero el presidente de los empresarios de Las Palmas, pero también otras fuerzas vivas, sociales y económicas y sobre todo la indecisión todavía de saber si se implantan o no los test en aeropuertos. Porque usted sabe, don Javier, que AENA, que es una sociedad pública estatal, pero han participado en capital privado, ha denegado la instalación de PCRs, de máquinas, para hacer test a los turistas en las instalaciones aeroportuarias. Lo que ha abierto un gran debate en las islas, porque el gobierno de Canarias, para no enfrentarse al gobierno central, no se atreve a imponerse o a pelear para que se instalen esos test en aeropuertos. Y, por lo tanto, aquí lo que se está hablando es de que los hoteleros los hagan a las entradas y salidas del hotel. Y dice, ¿y quién paga esto? El coste está entre los 3 o 4 millones de euros. Hace este tipo de test a todos estos turistas que puedan venir en un cálculo inicial a Canarias. Y ese es el debate que está en este momento. Pero, don Félix, es que el problema es que ustedes en Canarias tienen un gobierno que es el hermanito pequeño del gobierno nacional. Es también de socialistas comunistas y no se atreven a levantar la mano y llevarle la contraria a sus mayores del Palacio de la Moncloa. Muy bien dicho. Nosotros somos el nómulo en el jardín del gobierno central. Ahí estamos ahí todos, chiquititos ahí, esperando. Tomar una decisión que tiene a todo el mundo sublevado. Va a haber una segunda caravana de empresarios del sur de Tenerife a presidencia del gobierno para pedir los test en aeropuertos y en origen. Porque, a pesar de esa muy buena noticia, el gobierno de Canarias inmediatamente ha sacado una línea de ayudas para las líneas aéreas de un millón de euros para aquellas compañías que traigan pasajes o abran líneas para Canarias de un millón de euros. 150.000 euros de máximo para las aerolíneas, o sea, dinero público para ayudar a las empresas privadas. Me parece bien. Pero tenemos ya uno de los sindicatos más importantes de la sanidad, que es Intersindical Canaria, que tiene mucha representación en los hospitales canarios de Las Palmas y Tenerife. Ha dicho, oye, que van a venir gente de lugares donde hay una alta incidencia de COVID, como es Inglaterra y Alemania. ¿Quién los va a controlar? Claro, usted sabe que aquí hay un debate enorme con la inmigración ilegal. Bueno, bueno, de eso hablamos luego, que parece mentira, que aquí no estamos controlando bien el tema del turismo y resulta que las pateras entran, vamos, como Pedro, por su casa. No hacen más que llegar a Canarias. ¿Pero eso qué es? Sí, bueno, muchos se preguntan dónde está el fronte, si el SIV está conectado, que es el aparato de las pateras. No hay fronte, la invasión es cada vez mayor, cada vez hay un número de pateras y mayor número de inmigrantes, y se está generando un debate terrible. Hay algunos hoteles que han sido usados para hospedar a estos inmigrantes ilegales, algunos infectados de COVID, y en algunos hoteles ha habido verdaderos conflictos por la presencia de estos inmigrantes, y los ciudadanos están muy cabreados. Están en los WhatsApp de los ciudadanos, se están recibiendo constantemente audio criticando la desidia del gobierno y la presunta tolerancia con respecto a esta inmigración ilegal. ¿Qué es de los ciudadanos diciendo que los tratan mejor que ellos? Bueno, un debate que se está encolando en las islas y que puede ser bastante peligroso, pero insisto, los profesionales, hay una huelga de médicos, de los MIR, de huelga de médicos por la mala sanidad en Canarias, ha empezado ayer, y tenemos una huelga de médicos aquí en Canarias. Bueno, y ahora se suma la huelga de médicos nacional, que, don Félix, le recuerdo que será la primera huelga de médicos nacional que se produce en España. Yo puedo entender que tengan muchísimas reivindicaciones, pero no diga usted que este es el momento adecuado para hacer la huelga en plena pandemia y con el reloj que tenemos. En absoluto, y usted sabe cómo están las unidades de las UCI en los hospitales en toda España, en Canarias también. Tenemos 44 personas en UCI y 191 hospitalizadas. Los últimos datos de Canarias. Tres fallecidos hoy, tres en Tenerife y uno en Gran Canea, todos de edad muy avanzada, 68, 90, 80 años, de personas mayores. Pero insisto, la gente está muy contenta. Le voy a decir una anécdota. Hay un empresario en el sur de Tenerife que tenía 32 locales o 32 negocios, los cerró, menos dos, 30, los cerró, mandó a la balonarte, se enteró de la noticia de los correos seguros y de que vienen los turistas, quiere abrir cinco ya, de entrada. Le he dicho, oye, espera un poco, pero ya quiere abrir cinco. La gente está muy esperanzada porque en realidad la situación económica es bastante terrible en estas islas y esta es una buena noticia, pero insisto, con precauciones debido a la huelga sanitaria, a los datos posiblemente de quién le va a hacer los test, quién los controla, cómo va a ser. Imagínense que vienen un montón de turistas y muchos de ellos tienen COVID, cuarentena, bueno. Bueno, eso es lo que ha dicho Tomés Malders, que efectivamente es muy buena noticia, pero eso no quiere decir que haya que echar las campanas al vuelo, que hay que mantener los criterios y las precauciones de sanidad justamente para que las islas sigan manteniendo ese bajísimo índice de contagios. Tengo entendido que, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en las regiones de 81,41 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la más baja de toda España. Es decir, ¿hay que mantenerse así? Sí, evidentemente, pero insisto, no hay test de entrada y salida para los turistas ahora mismo. O sea, los turistas pueden venir sin problema, entrar como si no hubiera COVID. Que eso no sé por qué, don Félix, es porque hace ya meses que se está hablando de eso, que los propios turoperadores y los hoteleros están ofrecidos a pagar ellos mismos esos test, test en origen para que los que suban en el avión ya vengan con la prueba realizada. ¿Y cuál es el problema? Nordic habló el otro día, la semana pasada, con turismo de Canarias y decidieron que tenía que seguir avanzando en ese tema, pero no acaban de cerrarlo. Y me pregunto, ¿y Baleares, que es una comunidad muy parecida a Canarias? No está en la misma situación que Canarias, sigue cerrado al turismo. ¿Cuál es la diferencia? No sé. Realmente, si los datos son más terribles o es que no quieren tampoco hacer los test, pero le digo, insisto, hay una gran preocupación en el sector sanitario porque posiblemente podamos tener un brote grande si no tenemos ese control de los turistas que vienen de países con alta disidencia de COVID, en el caso de Inglaterra. Pero es que es más, nada más anunciar el correo que se levantaba la cuarentena y la prohibición de venir a Canarias, Ryanair, que es una empresa que, bueno, que sabe que tiene 270 trabajadores en ERTE, que la Audiencia Nacional ha tumbado la pretensión de dejarlos allí, que, bueno, que ha cerrado pases de operaciones en España y en Canarias también, ha anunciado una campaña agresiva de viajes a Canarias por 20 euros. Y ESIJEP también, que es una de las empresas que trabaja fundamentalmente con Internet, también ha anunciado una campaña agresiva porque hay mucha demanda ahora de la gente de venir a Canarias, la gente que está en Europa. Es normal, es normal. Bueno, y tengo entendido que además el gobierno canario ha autorizado también a varias navieras a que puedan operar en los puertos del archipiélago con cruceros a partir del próximo día 5. También, o sea, quiero decir, en Canarias, y de todas formas también le digo, don Javier, también hay críticas por parte de muchos sectores de aquí, de Canarias, de que el dinero que se está destinando al turismo no va también a paliar la pobreza. O sea, hay un esfuerzo inversor económico ingente, es verdad, que dependemos del turismo y es necesario, pero meter 162 millones de euros para turismo y solo 72 para la pobreza, pues queda un poco mal. Pero bueno, ahí está el debate, lo dejo ahí. Yo insisto, preocupación por la implantación de los testes, AENA ha dicho que no, una sociedad pública estatal con capital privado dice que no poner máquinas en los aeropuertos, me parece injusto, me parece insolidario. Pues que el presidente Canario, que llame a la Moncloa al presidente Canario y que imponga un poquito las necesidades que tienen ustedes en el archipiélago, ¿no le parece? Bueno, él está muy contento, el presidente Canario, porque no le han puesto un toque de queda. Y menece que un toque de queda aquí en Canarias es lo que significaría para el poco ocio que queda. Vamos, nos morimos todos de hambre, más todavía. Nada, no de ideas, mejor que no, mejor que no. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10 de Tenerife, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo, amigo. Don Javier, un abrazo grande. Hasta luego, muy buenas noches.